De acuerdo al ente emisor, este resultado fue impulsada por la recuperación del consumo privado y el crecimiento de la inversión privada y pública. Mayores detalles, aquí. Dos tercios de las 26 empresas encuestadas en Perú han experimentado algún tipo de choque con las comunidades en los últimos cinco años, según una investigación de la Universidad de Queensland presentada en Perú Min. El crédito anual en soles creció 5%, mientras que el crédito en dólares registró un dinamismo de 6.7%, de acuerdo a datos del ente emisor. Titular del MF dice que la inversión pública crecerá en 24% en septiembre de este año. Fitch Rattings mantuvo la calificación crediticia de largo plazo de Perú en moneda extranjera en BBB más con perspectiva estable, pero advirtió retrasos en proyectos de infraestructura. El Banco Central de Reserva, BCR, presentó sus proyecciones de crecimiento del PBI, demanda interna, exportaciones, entre otros. En cuanto a la recaudación, en la entrevista con gestión dijo que la SUNAT tiene un proyecto de masificar el comprobante electrónico. Desde el MF, se asegura que no se subirán los impuestos para lograr una mayor recaudación. El Banco Central de Reserva Gracias por ver el video.